Yo inhibo esto aquí, a tu casa, rey, que no detecten el punto, espérate, que le pongo dos mossi aquí, corre, 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 ya está, mossi ahí, y mossi aquí, ya no se entera nadie del proyecto. Spotting by scan, eh, spotting by scan. No, 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 tío, así es, tío. No, no, a mí, a mí, a mí, a mí, no la bomba, a mí. ¿Cuáles son tus mains? No tengo mains, juego con todo, eh. Mi main, por así decirlo, es class, pero... Ah, bueno, hay toucher open, ¿no? Hace falta breacher, breacher, hay que fraguear, fragueo. Hace falta jugar un ancla, ancla. Hace falta rumeo, rumeo. ¿Qué agente hace falta? ¿Hace falta un mossi? ¿Me abren las aras? ¿Habrá tratado? Hay un subjetivo, chavales, de momento hay un subjetivo. Habría bien dotación. ¿Quién ha puesto esta alarma, por favor? Por favor, no os lo pido, eh, por favor. Dejad de vacilar, eh. ¿Cómo te llamas? Quiero teta. Quiero teta. O sea, tú aís a Instagram y se te arregla el problema. Le tomo la palabra, eh. Me pone ahí en esas stories de hace siglos. Sí, sí, es que está open. A ver, a ver, que últimamente jugamos con catcher. Con la calma, señores. Mira, está en rap el tío en el pasillo con un dron y un miniagurito en la ventana, tío. Good night, sí, sí. Espérate, ya verás las risas que te vas a llevar cuando te haces un punto vacío. Que alguno se... Uf, tengo que aguantar ahí. Bandi, vete para otro lado. Vete para otro edificio. Y tú, escóndete ahí. Haga tiempo ahí el Oryx. No piques, Jolly, no piques, bro. Si la clave es que pierda un tiempo. Ah, hostia, es verdad, coño. Yo te creí. Creías que era la defensa ahí. Te has creído el baita hasta tú. Yo me piro. No, no, no abras eso, no abras eso. Cabrón, no abras esas cosas. Pero cabrón. Aguanta, aguanta. No, 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 déjate. No me lo puedo creer. ¿Qué va? No lo he detectado. Vale, siguen arriba, eh. Siguen arriba. Siguen arriba. Creo que se acaban de dar vueltas ya. Las bombas no están ahí. Sí, sí, no. Ahora mismo siguen arriba. Están sin vueltas. Están disparando a las paredes. Abajo, abajo. Están abriendo ya. Pero por verde. Por verde. Vaya baita. Misión completada. Pares listas. Faltan 10 segundos. 5 segundos para inserción. Los hostiles han encontrado una bomba. Prepárense para luchar. No me gusta cuando respawneas en la peña. No me maté a Nomad. Vino Uniana. Si piso esperar un poquito más... Bro... Super risky este respawn. Pero me gusta mucho, tío. Gris. Hay Maverie. Debería estar muerto, pero... No voy a... ¿Tenéis a Tico? No voy a comentar. ¿A Tico? Joder, te apago los llaves, tío. Los atacantes han localizado una bomba. Qué buena, tío. Qué ma... ¿Quedan Juggers? No, eh. No. ¿Qué por favor? Por favor. Emprinte, señores. Empríntela ya. ¿Tienes T4? No. Estás mirando todos para printer, eh. Aunque mire uno... Abajo hay rojas, pero miro yo. No es ataque hold de ese, eh. No hay nadie. Uno en el punto de antes. No estamos nosotros antes. Si el Nico se come a uno... Bueno. Esa es buena, eh. Muerto Maverick. Podéis jugar la chill ya, eh. Sin Maverick. Ventana, la diana estaba por printer. No sé dónde estará ahora. No. ¿Cómo sabe que está aquí? La diana esa es donde va a bailar. Miralo. Ah, es con pin. Pues hay un drone en el punto. O la rotación. En el bridge. Creo que es la 6, eh. Voy a recargar. ¡Pumpe! No. Me encanta el glitch de Azami, tío. Va a bloquear. Ventanas. Voy a ver si quemo el Thermal con impacto. Ah. Bueno. Digo, el bandit que se quede quemando. Pero yo voy a intentar tirarle una piña al suelo cuando ponga el Thermal. Bueno, hay una forma de quemar. Voy a intentarlo yo también. Ah, desde allí. Desde arriba. Desde arriba. Es que quiero probar esto a ver cómo va. Desde ahí vas a triquear. No, mala. Si no son especialmente listos, debería colar. Te lo meto ahí. Están trabajando. Me voy a dormir. Ahí sabéis cuando ponga la carga, bandit. Me cayó el sed hasta abajo, para la calle, ¿eh? No, gracias, tío, pero bueno. Suena como aquí, ¿no? Creo que he matado a Thermite. Está haciendo un rapper y lo he enganchado. No, no sé. ¡Listo para las granadas! Maverick. 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 ¿Tienes jagas, tú? Sí, ¿no? Sí. Tengo un tío. Sistema de desgracia activa desplegable. Lo que. Lo que. Se de cara. ¡Lanzo, infarto! Ah, está a la izquierda, al fondo. Cúbrame, printer, una, porfa. Printer está bloqueado con una zami, pero voy para allá. Me va a meter piña a la pared. ¿Dónde? Me la pegó. En el tejado de enfrente. Hostia puta. El enemigo ha localizado una bomba. Yo cubro lo fácil, Chris. ¿No muero? O sea, con las piñas, tío. Eh... Una Gonzi no sé dónde. Eh, conmigo. Ah, Chris, ¿tú me ves? Ok, yo a ti no. Vale, a ti no te veo. No le he bebido a la misa. Se me olvidaba de esa parte de Rainbow Six. ¿En Chris? Sí. ¿Entra Chris? Abajo uno. Puto drone ese. No, no, eso no ha sido un drone. Eso ha sido lo que lo ha tirado el Texion. Me ha dado de... Eso no ha sido un drone. Me ha estado full video y encima de la mesa. Déjalo, no, déjalo jugar. Déjalo jugar. Lápiz. Está arriba de verlo. Juegos me arrojados todos. Si aguantáis, da perforo ahora. ¿Qué? Podéis abrir, eh. Estás como una polla, pero... Hay un servidor gallego. No sé cómo ha sobrevivido. Eh, eh, hay frost ahí. Hay frost ahí en la ventana, eh. Lleva cuidado. Tocada, frost. Uno aquí, servidores, servidores. Oh, mierda, me ha comido frost. Y yo por mirarte, tío. Qué cojones, tío. Uno de servidores, eh. Soy muy bobo, tío. Está cerrado con normas, servidores. Puedes plantar la llave. Puse roja, puse roja. Hay que recuperar... Eh, eh... Info. El sedax ha sido recuperado. ¿Estás dentro? Creo que es rojas. Abajo. Está abajo, está abajo. Sí, yo pasé. Planta aquí, planta aquí. Tiene sander, curate, 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 que tiene sander, capitán. Si, ¿puedes plantar aquí? No. Ah, ese tío es muy bueno y sabe mucho. Ahí frost, cuidado, eh. Bueno. Ahí sí. Está en la bomba, pequeño. Sí, de la bomba, chica. Está encima de la mesa, mi, güey. ¿A qué, no? El pin 4 es más o menos él. No es exacto, pero es más o menos su cabecita, el pin 4. Se bajó. Está mirando por la rotación de tu derecha. En plan, ahí hay rotación a la derecha, ¿vale? Ahí, ahí hay rotación. Está ahí agachado, que... Está en gris. Buenísimo, niño. Estoy yendo a la hambre, niño. Sucio. Gusano. Es que un señor ace con defuser se comió un cepo marcado, por cierto. Oh, 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 oh. Un cepito marcado, eh. En rojo y grande, bro. Grande rojo. ¿Qué están oyendo mis oídos? ¿Qué es grande y rojo? Pues mira, se me ha bugger y no lo he visto, ahora. La bandera comunista. La bandera comunista, venga. Por la sombrita. Para que respete, machi. No eres un verdadero tigre. Un verdadero tigre no se come ese cepo. Peñéalo, peñéalo. Esa puta que no es aquí. Sigue, ¿no? Sí, sí. Joder. Joder, duro, Paco. Cuidado, Capkan, cuidado. Mira, el mozzi. Al final te ha venido bien la igu. Tiene esta valla al lado, Paco, presa. ¿Por qué no lo ha disparado, perro? Porque le he reventado la pared. Es que estaba tumbado. ¿Dónde estás? Van aquí. Ah, estaba tumbado el perro. Capkan en... Hostia, puta, me ha tumbado. Me mata. Dos en... Lockers. Taquillas. Otro más. Llego, tío, pero el Capkan hizo. Pero, tío, ¿qué es esto? Venga, por favor. Call of Duty. Se ha metido dentro, ¿eh? No, no. No, no, otro cuchillo no te vas a hacer. Me da tiempo a plantar. Esta peña juega con cascos. No me jodas, tío. Algo falla, ¿eh? O sea, el Sol... Sol estaba jugando al Call of Duty, ¿eh? Ha entrado y empezó a acuchillarlos. En plan, por la espalda. Uno atrás otro. Acabo de transportar a mi época de Black O2 a cuchillito. Pero es... Arriba o no entiendo. No entiendo el gollo como funciona ahora, pero... Acabo de activarlo de una forma muy rara. ¿Podéis cubrirme rojas desde la ventana de Nighty, por favor? Pero igual la jugaba. Voy a intentar baitear el pibe, este. Ah, que está en la ventana. Oh, Dios. Yo no te había visto, pelotudo. ¿Hola? Hola. ¡Joder! Hay uno que va a hacer runout. Ah, que esa ventana la estás poniendo tú. Vale. Los gilipollas. O sea, la he visto, ¿eh? La he visto, la Claymore. Ninguno va a rotar por aquí, en serio. ¿Dónde estás? Estoy ahora mismo en el rap, el de la ventana al lado tuyo. Mi idea es meterme por printer, la verdad. Sí, yo creo que va a ser la opción. Hay un señor por aquí, en el pasillo este. Porque si alguno se envalentone, va por ti a printer, le reviento yo. Y ya luego, o sea... El problema es que hay uno printer. Cuida con el suelo, ¿eh? Que hacen la mía, el suelo de printer. Me cago mi padre, entonces. Espérate. No, yo cuando he entrado estaba el roto, el suelo preparado para eso. Joder, qué paciencia tiene esta peña, ¿no? No tenemos defuser. Sí, está el solo abierto, pero no hay nadie. A ver si puedo comer rápido printer. Literalmente son señores de escalera, ¿eh? N.P. Mierda. Ahí digo, le engancho antes de que lo... Estaba cambiando. N.P. Una arriba, el Jäbel. ¿Tienes una frases? Hay una en rotación, se ha metido para servers, ¿eh? ¿No? ¿Quién ha explotado eso? Goyo detrás de... Goyo, no sé si está Injur. Sí está Injur, Goyo, ¿eh? El que ha matado al vasco está Injur. Yo estoy mirando rojas. Está Injuréado. Me voy a intentar dar info. Algo más, tío, que meter. Se puede revivir aquí al capitán... Me mata, me mata, tío. En ese puto rana. ¿El rojas limpio? Hay uno a tomar por culo. Uno desangrándose detrás del servidor. Podéis plantar, yo creo. A mí me ir, pero no por abajo, creo. Mira, que soy Yan ahora, bro. Vamos. Hostia, este pavo, nen. Uno de vida, el Guamai, ¿eh? Plántala, plantala, plantala. Unas rojas. Acaban de curar con una zando. Tengo rojas, ¿vale? Va a subir verde uno, ¿eh? Hay uno en rojas, también. Y otro detrás del servidor. Está abajo, ahí. Rojas avanza, se mete por la puerta. Pegao, pegao, tío. Pegao, tío. Pegao, tío. Vale. Puse al otro. Está abajo a pequeñones del equipo. Hombre, Zafi. Puta madre. Nada, de vuelta. Abre. Tira impacto, tira impacto, tira impacto. Nada, tarde. Impresora, creo, eh. Creo que impresora. Las he gastado a las dos. NP, aguanten, aguanten. Yo estoy abajo para el de la nada, tío. Siempre viene súper tarde. A mí me gastan una aquí. Están en impresora, creo. ¿Puedo ir a printer, yo? ¿Queréis que vaya a printer? Sí, estaría bien. Voy yo a dos. Joder, por los putos, what? No veo a nadie a printer de momento. Ah, sí, sí. Cuño, estaba aquí escondido, tío. Se ha salido, eh. Me vendría bien curarme un poco. Voy a ver si puedo. Vale, está en la calle. Joder. Vale, ha entrado por aquí el Maverick. Tengo una abajo, eh. No, eso es la music, no. Tengo ya piño. 27 segundos, eh. Ha entrado por rojas. Menos mal que lo recuperé a ti. ¿Podéis matar a este o no? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Está adentro, tío. La printer, Maverick, eh. Derecha y otro dentro de A. Muerto. A tu derecha, Teta. No, bro, no. Qué buena. Jajajaja. Abre la escena y te daré un nuevo. Ah, no. Tengo que ir. Daría uno control. A ver si aún fuera. En el bridge de radar hay un bollo. En la puerta doble de bridge hay tres captains. Hay uno arriba, en la hatch. Ahora aquí un poke, A. Ten y presiona el Capcom. Ten y presiona. Uy, no, de presiona. No, de abajo. No os metáis sin refrag. Capcom, no hay mitad de vida en punto. Ahí, tío, arriba. Muerto, Capcom. ¿Coño? ¿De dónde saca la info, tío? Se, cuatro de punto. ¿Tiene en cámara, no? No. ¿Tiene un mobbing? Ah, no. No, no. Arriba no había nadie, señores. Me comí un sub-4 desde abajo. Vino el nazi un poco, ¿eh? Tío. Tico, yo hay el Capcom. Madre que me parió. Venga, tío. Joder, con los sub-4 de abajo arriba. Hostia, hasta los cojones, ¿eh? Sexto paña, tío. Upa. ¿Tenéis drone en verde también? Tengo un drone en rojo. No, verde no. Creo que hay alguien. Rojas. Subiendo rojas. Subiendo rojas. Sí, subiendo rojas. Ya, ya, Mel. Me la como, Lolo. Mita de vida. Tengo la cámara. Joder, tío. La madre que lo parió. El otro está ahí a la derecha. Ahí va, ahí va. El pil 5. Se va por rotación. ¡Ay, mamá! El pil 5. Se mueve. A la derecha. A la derecha el pil 5. Se va por la derecha. Puerta. Puerta, cachao. Puerta, cachao. Buena info, tío. Buena. Vamos, buena. Buena. ¡Uh! Increíble, que increíble. Rondón. ¡Qué grande, mi güelín! Yo siempre confié en ti desde el principio. Sé que eras un joven sueno. Me ha agobiado la Thunder. No sabía si estaba en la escalera o en maquetas, tío. Menos mal que es manca la carrera. Tío, el tío. Dios, te dejaría penetrar mi pequeño ojete, tío. Toma, esa va pa' ti. A ver si te contes. ¡Ah! No sabía si estaba en la escalera o 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 en